La Presidencia Municipal de Tula de Allende informa a la población en general que el 14 y 15 del mes en curso no habrá recolección de basura, reanudándose de forma habitual en las rutas acostumbradas a partir del próximo lunes 18 de abril. Ante ello, se exhorta a la población a no sacar los desechos a la calle y demás espacios públicos a fin de evitar foco de contaminación. Se les exhorta a que esperen el camión recolector. De esta manera, se contribuye a un ambiente más limpio. Además, también se hace del conocimiento de la ciudadanía que también se suspenderán los servicios administrativos de la Presidencia Municipal el 14 y 15, reiniciando de manera normal el próximo 18 de abril. La interrupción momentánea de ambos servicios obedece a que son días de celebración y descanso de Semana Santa. La interrupción momentánea de ambos servicios obedece a que son días de celebración y descanso de celebración y descanso de celebración y descanso de celebración y descanso de celebración.